Puta, ¿qué es lo que están haciendo? Está pasando una catástrofe ahorita y todavía vienen las basuras humanas a destruir las demás cosas. ¿Es primera vez que los quieren desalojar o ya les habían hecho algún comunicado? A nadie se les estorba, los desgraciados, si hasta ellos las mismas basuras vienen a lavar sus mierdas ahí, porque tienen que venir a destruir las pendejadas. ¿Qué les dijeron cuando vinieron? Pues realmente nos daban explicaciones que solo tenían un perro sabaldero grande que era el que los estaba mandando y que solo cumplen órdenes. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que vienen a hacer? ¿A quitarle la vida a la demás gente o qué? ¿O qué es lo que hacen estos malditos? ¿No es que protegen el pueblo estas basuras o qué es lo que hacen? ¿Cuál es lo que están haciendo? Tienen un cachimbo de empleo para todas estas personas, no lo tienen estas basuras, no lo tienen. Entonces para que puedan venir a hacer una basura de esta magnitud tendrían que ver primero cuántos empleos van a generar para que puedan venir a destruir a los poquitos empleos que ha generado mucha gente para muchas personas que no se los están pidiendo ni les están consumiendo nada de esta mierda, ni al puto presidente también. ¿A quién hacen el llamado ustedes para que se haga presente hoy? Toda la lacra que está pensando en que los de la baja sociedad no sirven, son ellos los que no sirven porque piensan como basura. ¿Van a tener tomada esta carretera? ¿Van a tener tomada? Como insectos, no tienen corazón. ¿Qué piensan? Si ellos estuvieran, si usted estuviera en ese lugar, ¿cómo se sintiera? Si un maldito de esos estuviera en ese lugar, ¿cómo se sintiera? Si fuera su hermano el que le metieron un balazo, ¿cómo se sintiera? ¿Cómo se sintieran esas plagas? ¿Cómo se sintiera el maldito presidente? ¿Ah? Que conteste y que venga esa basura y que cuántas personas les ha dado, que se llena la bocota diciendo que está ayudando, que tiene un plan, que se llene y que presente y que le pregunten a cuántas personas le ha venido un maldito de allá a darle lo que le han prometido o lo que dicen en los medios de comunicación. O que venga un maldito policía y diga que ayudó a alguien aquí, como lo que dicen los putos rótulos de las patrullas, servimos y protegemos, no protegen, destruyen, porque no agarran a quien tienen que agarrar, sino que andan viendo a quienes se que andan jodiendo al tanto que se deja, pero no hacen su trabajo como lo deben de hacer. Así se encuentran. Yo pienso que como personas deberían de ponerse una mano en la conciencia, la escoria humana, y pensar de que si no le ayudan, pues no lo jodan, no jodan, retírense. Ustedes tienen un empleo porque siempre hayan que grabar, pero si todo el mundo se pone en pie de guerra y decir que van a destruir toda la maldad que hacen, no son ustedes, porque somos más el pueblo que la polía humana que protege. Un llamado, un llamado a todas las autoridades, a quien corresponde en este momento, para que le dé respuesta, respuesta inmediata a estas personas que están peleando sus derechos de trabajar. Así que le hacemos un llamado a las autoridades de San Pedro Sula para que se hagan presente.